Es un personaje que tiene en sus manos el sonido del Perú. Es un guitarrista que impuso el estilo en la canción criolla. Es un cantante. Es un maestro. Es un premio para los oídos exigentes. Él es, él es, él es Oscar Avilés. Sí, es Oscar Avilés. Y ya está con nosotros en compañía de Zoraida Arias Vázquez. Dios puso en tus manos el sonido del Perú. Aquí comienza el Oscar del criollismo. Eres el rey del trino, del rasgueo y del sabor. Cuando escucho tu guitarra, me lo dice el corazón. Él es, él es, él es Oscar Avilés. 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 Pedazo, pedazo querido de tierra peruana, donde una mañana vi la luz del sol pulso mi guitarra y entre sus sonidos se van, se van los latidos de mi corazón. Los aplausos para el maestro Oscar Avilés Arcos. Iniciamos. El Oscar del criollismo aquí en Nacional, tuvo en la radio son las doce del mediodía con cinco minutos. Jorge Coco Calderón está en los controles técnicos. Contento, feliz porque el día de hoy vamos a hablar y vamos a escuchar canciones del Callao. Vamos a continuar con esta presentación de la producción musical hecha por Renzo Gil, Eternas Glorias del criollismo, donde también participa el maestro Oscar Avilés con esta polca que escuchamos el sábado pasado, Callao Forever. Así es, sí, sí, sí. Qué bien que Renzo se esté dedicando también a la producción. Claro, son tantas y hermosas producciones como Cantando la Historia, Ofrenda Popular, Ofrenda Maestra. Renzo Gil, maestro, se ha ganado su respeto, el suyo, y el de muchísimos conocedores y sobre todo la admiración. ¿Qué tal capacidad le decíamos de convocatoria para reunir en esta producción musical a Edith Barr, los trovadores del norte, Bartola, Edi Martínez, que ya dejó de existir, la princesita Marisa Rodríguez, Pedrito Tiniano, Ramón Avilés, Manuel Acosto Ojeda, Neda Huambachano, los Mochicas, Juan Mosto, Roberta, Lucho Barrio, Ceballón, Vicente Gómez, Rubén Flores y el gran maestro Oscar Avilés Arcos. Aquí vive, se agita la música peruana en esta producción musical y vamos a iniciar el programa escuchando este valse que lo hizo Don Manuel Raigada Ballesteros cuando retornó después de muchísimos años a nuestro callao querido, el desaparecido Lucho Barrios. Ah, ¿qué es el título del tema? Mi retorno. Mi retorno. Cuando me fui en silencio, de ti tierra dorada, con profunda tristeza venía a morir. Tu imagen como una estrella lejana, un adiós hoy osando con el alba de ti, cediendo a los inmensos a panel de aventura, por otros horizontes un día te dejé. Llevando en mi mente, recuerdos que aún perduran, de la patria lejana, que nunca olvidé. Después de veinte años, que danzan inclementes, sobre mi vida errante, o lleno de emoción. Vuelvo a pisar tu suelo, y a respirar tu ambiente, cuna de mi infancia y de mi primera ilusión. Al retornar de nuevo a tu tibio regazo, callado de mis ensueños, hace yo renacer. Mi vida entre recuerdos, que acuden a mi paso, por tus calles amigas, que me hablaste de ayer. Mi vida entre recuerdos, que acuden a mi paso, por tus calles amigas, que me hablaste de ayer. Música Después de veinte años, que danzan inclementes, sobre mi vida errante, o lleno de emoción. Vuelvo a pisar tu suelo, y a retirar tu ambiente, cuna de mi infancia y de mi primera ilusión. Al retornar de nuevo, a tu tibio regazo, callado de mis ensueños, hace yo renacer. Mi vida entre recuerdos, que acuden a mi paso, por tus calles amigas, que me hablaste. Mi vida entre recuerdos, que acuden a mi paso, por tus calles amigas, que me hablaste de ayer. Por tus calles amigas, que me hablaste de ayer. Doce con diez minutos, cuántos sentimientos para cantar este balse de don Manuel Raigada Ballesteros, de un chalaco también maestro. Por supuesto, sí, claro. Ahí este, ¿qué te digo?, este tema, mi retorno, fue un tema que hizo Manuel Raigada ya acá. Así es, así es. Después de vivir muchos, muchos años, en Santiago de Chile. Y qué tal la emoción de Lucho Barrio, se le siente muy, muy emocionado. Y después, como dice usted, cuando dice, cuna de mi infancia y de mi primera ilusión. Recuerda, don Manuel, Raigada. Y Mr. Marabú, pues, registró esta canción dos meses antes de fallecer. Que se grabó con Renzo Gil y ha quedado para la posteridad. Bella, bella producción de la cual vamos a seguir disfrutando. Estamos con... Qué bonita está la producción de Renzo. Así es, maestro. Estamos con Oscarito, no quiere que le digan osquitar. Oscarito Avilés Valverde. Ah, caray, muchas gracias por la... Oscarito. Por el Oscarito. Y feliz y contento nuevamente de estar aquí en esta criollísima cabina de Radio Nacional. Siempre, a Dios gracias, acompañado por mi padre, la primera guitarra del Perú, Oscar Avilés Arcos. Y por la dama del micrófono, Zoraida Arias. Muchísimas gracias, Oscarito. 12 con 12 minutos. Eternas glorias del criollismo, maestro. Vamos a darle la alternativa para que elija usted la siguiente entrega musical para nuestros oyentes del Oscar del criollismo. 74 años de peruanidad. ¡Casi nada! Tenemos a Ramoncito Avilés, a Don Manuel Agostoje, a Daniel Aguambachano. Mi retorno lo acabamos de escuchar con Lucho Barrios. Tenemos Desesperación con Los Trovadores del Norte, por ejemplo. Ajá, qué bien, qué bien, para iniciar el Oscar del criollismo. Los Trovadores del Norte, producción musical Eternas Glorias, el criollismo, dirigida y producida por Renzo Gil Bayona, señoras y señores. Un amor tengo que me ha enloquecido Y por él vivo tan solo angustiado Un amor tengo que me ha enloquecido Y por él vivo tan solo angustiado La calma he perdido Lleva, no pretendo Sustraerme a esta angustia Pero hasta ahora no he podido La calma he perdido Lleva, no pretendo Sustraerme a esta angustia Pero hasta ahora no he podido No te veo sufro tanto Si supieras, nena, cuánto Desespero noche y día Y ya no tengo alegría Es que mis penas son de esas Que lo admiten más tristezas Que las dulces inquietudes del amor No seas mala, no me niegues Tu cariño, vida mía Que yo veo en tu mirada Una promesa alegrada Que tus labios primorosos Brinden besos deliciosos Y yo sea tu feliz conquistador Hoy pues vengo a confiarte En mis cuitas A declararte mi amor Que es verdadero Hoy pues vengo a confiarte En mis cuitas A declararte mi amor Que es verdadero Tu imagen que en mi corazón llevo Olvidarlo no puedo Porque de veras te quiero Tu imagen que en mi corazón llevo Olvidarlo no puedo Porque de veras te quiero No te veo, sufro tanto Si supieras, nena, cuánto Desespero noche y día Y ya no tengo alegría Es que mis penas son tizas Que no admiten más tristezas Que las dulces inquietudes del amor No seas mala, no me niegues Tu cariño, vida mía Que yo veo en tu mirada Una promesa alegrada Que tus labios primorosos Que tus labios primorosos Brinden besos deliciosos Y yo sea tu feliz conquistador Es la producción Eternas Glorias El criollismo producida por Renzo Gil Y qué bonito recuerdo Aquí se lucen los trovadores del norte Don Gerardo Coronado y Carlitos Olivera y la letra y la música Del gran Pedro Miguel Arreza Arreza, sí, sí, sí Tiene muy buena composición Usted recordará cuando Los trovadores del norte Se creó, se fundó Con el Tata Don Rafael Otero López Tuvieron muchísimo éxito En el medio del río Los trovadores del norte Una de las mejores agrupaciones costeñas Que conquistó los oídos De nuestro país Y perdóname que te interrumpa Siendo Rafael Otero López Segunda voz De los trovadores del norte Cuando cantaba de primera Cuando cantaba de primera voz Era otra cosa Qué emoción escucharlo Y sobre todo ese repertorio Alegre, maestro Claro El norte también tiene lo suyo Lógico que es la producción musical De nuestro querido Willy Terry Sáenz De Lucita Avilés Y que viajaron pues Por todo el norte Urgando Encontrando a los grandes compositores A los cantores Pues que todavía superviven Gracias a Dios Y cultivan Cultivan lo nuestro Doce con dieciocho minutos Y bien con el permiso De nuestros oyentes Queremos saludar cariñosamente Hoy Ricardo Escalia Avilés Cumple cuarenta y seis años De vida artística Y lo va a celebrar A partir de las nueve de la noche En el Centro Social Cultural Musical Vía los Libertadores De Pueblo Libre Para que no se pierdan Al costado del cuartel Así que usted puede cuadrar su carro No pasa nada Porque está bien 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 resguardado Un abrazo fuerte Ricardo Que Dios te bendiga Tía A toda la familia Y feliz aniversario Doce con dieciocho minutos El Oscar del criollismo Hoy tendrá Importantísimos invitados Pero estamos con el hombre De las meriendas ¿No? El hombre que Sabe invitar A todos los criollos Que visitan su casa ¿Qué es? ¿Qué es? Con Guido Arce Carreón Aquí está Guido Arce Carreón Fiel colaborador Desde hace tres años Desde que se hizo La primera dimisión Del Oscar del criollismo Aquí está el saludo De Guido Arce Carreón Guido ¿Cómo se llama tu Buenas tardes Buenas tardes Maestro Maestro Avilés Un gusto siempre Visitar el programa Porque me siento Parte de la familia Disfrutar De sus conocimientos De la buena Buena programación De la música Porque es música selecta Realmente Cosas que así Nomás no se escuchan Y además El encuentro con amigos Queridos Acabo de ver En la antesala También Artistas de fama Internacional Así que Siempre es un placer Estar con ustedes Yo me siento muy a gusto Cada vez que vengo Qué lindo Guido ¿Cómo se llaman Tus reuniones Tajadas? El Mordente Ah, El Mordente El Mordente ¿Cómo se dice El Mordente? Claro Don Oscar ha estado Para una serenata mía Incluso Este Todos muerden ¿Qué significa Mordente? El Mordente Es una figura musical En la cual se Pisan varias Varias cuerdas De la guitarra Al mismo tiempo Y bueno Un amigo Me sugirió el nombre Porque tenía otro nombre Anteriormente Pero eso ya lo conversaremos En privado Ya lo dejamos En privado Guido Arce Carrión Eternas glorias Del criollismo Bueno Definitivamente Es una edición De lujo De colección Con los grandes criollos Con los grandes criollos Y encontramos Encontramos A otro Que ya partió A su encuentro Con el señor Es Edi Martínez En Nacional Tu voz en la radio Y en el Oscar Del criollismo Edi Viene para interpretar Del maestro Lorenzo Humberto Sotomayor Su alce Soñar Que sueño Vas lindo Anoche Tenido Y ajuste Pensando En lo que te hablé En mi sueño Anoche Te vivo Luptuosa Te he visto Preciosa Como una deidad Que sueño Más lindo Anoche Tenido Pero al despertarme Fue triste Y fatal Soñar Como te he soñado Viéndote A mi lado Graciosa y coqueta Besando tu boca Como no he besado Soñar Como te he soñado Muy cerca a mi lado Mis ojos muy fijos Mirando los tuyos Como algo sagrado Soñar Como te he soñado Así Así No quisiera Soñar Soñarte Así No debiera Pero si deseara Que las cosas lindas Que soñé contigo Fueran Fueran Realizar Que sueño Más lindo Más lindo Anoche Tenido Me acosté Pensando En lo que te hablé En mi sueño En mi sueño Anoche Te vivo Luptuosa Te he visto Preciosa Como una deidad Que sueño Más lindo Anoche He tenido Pero al despertar Fue triste Y fatal Soñar Como te he soñado Viéndote a mi lado Graciosa y coqueta Besando tu boca Como no he besado Soñar Como te he soñado Muy cerca a mi lado Mis ojos muy fijos Mirando los tuyos Como algo sagrado Soñar Como te he soñado Así Lo quisiera Soñar Soñarte Así No debiera Pero si deseara Que las cosas lindas Que soñé contigo Fueran Realizar Fuera Realidad Muy emocionados Escuchando la voz De nuestro queridísimo Eddie Martínez Que formó El dúo Los Haces Del Perú Con Don Osvaldo Campos En el año 60 Maestro Como no Claro que si Y que ya está Descansando En paz Usted recuerda Cuando en este año Bueno para el fútbol Peruano Ellos Enarbolaron El balompié Con su inmortal Perú campeón Perú campeón Caramba Una vez más He visto por el girón De la unión Pasar un carro Descubierto Y en ellos En el automóvil Estaban Osvaldo Campos Y Edi Edi Martínez Edi Martínez Claro yo recuerdo Yo recuerdo eso Que lo estábamos viendo Desde el balcón De Girón de la unión De la oficina De De mi abuelo José Cuando llegó La selección De México De México 70 Llegó a Lima Ajá Y dieron Un Un Paseo triunfal Por la plaza San Martín Y estaba Osvaldo Campos Edi Martínez Y la selección Peruana Que venía De hacer Una buena Performance En México 70 ¿Recuerdas? Así como no Oye pero Caramba que inolvidable Que lindo Como se portó El público Además Ahora lo que hay que destacar Que esta fue La primera Grabación Para Esta producción Musical Eternas glorias El criollismo Prácticamente El amuleto De la suerte De Renzo Gil Fue El comienzo De esta gran Producción musical Que se hizo Con Edi Martínez Ajá Y este Valse Del gran Maestro En letra Y música Lorenzo Humberto Sotomayor Nos vamos A la pausa Vamos a regresar Porque próximamente El Ministerio De Cultura Va a llevar a cabo Una exposición Homenaje Al gran Maestro Doctor Honoris Causa Óscar Avilés Regresa Al Callao Sus instrumentos Premios Prendas Fotos Recuerdos Conversaremos Con el licenciado Juan Augusto Fernando Valle Director Regional de Cultura Del Callao Somos Nacional Tu Voz en la Radio Este es el Oscar Del Criollismo 74 años De peruanidad Casi nada Ya regresamos Con Genio y figura De la guitarra Peruana El Oscar Del Criollismo Radio Nacional Es tu voz En la Radio En la Radio En la Radio Que seaca